Muy buenas cojáis una vez más al canal del dojo el duelista esta vez en la sección de los jueves os traigo el deck profile que os prometí la semana pasada del tutorial de arquetipo de los mecanismos antiguos deciros que este deck que os traigo es un deck bastante baratillo os lo podéis hacer bastante sencillo Es un deck muy fácil de hacer como ya os digo porque los precios de las cartas no son excesivamente altos realmente creo que ninguna llega al euro es un deck que realmente no es el de mecanismo antiguo como tal porque no tiramos las funciones no usamos la fusión pero es un deck basado en una mezcla con monarcas utilizamos los monarcas como apoyo para los mecanismos antiguos ¿Qué tipo de deck es? Bueno pues es un deck que junta el agro de los mecanismos antiguos con el control de los monarcas Entonces sin engañarme mucho más vamos a lo que sería la estructura principal del deck como os digo siempre De primeras el dragón aparato del mecanismo antiguo es una carta obligatoria realmente porque es uno de los que vamos a utilizar para invocar por sacrificio y además nos va a servir muy bien si rompemos el pueblo mecánico para invocar lo especial por lo cual es un monstruo muy bueno Al igual que el golem, el golem también lo vamos a necesitar para las invocaciones porque va a ser el monstruo principal con el que vamos a pegar realmente Entonces es una carta muy buena porque tiene un agro muy potente, tiene un control ya de por si muy bueno y si lo mezclamos con el de monarcas nos va a venir genial Después en el resto de monstruos realmente no importan demasiado porque son monstruos que así te cuentas pues sirven para sacrificio y demás de mecanismo antiguo podéis llevarlo de monarcas Ahí ya es a vuestro gusto Realmente donde está la mayor importancia del deck es en las cartas mágicas La primera y más importante es el pueblo mecánico El pueblo mecánico como os enseñé en el vídeo y os dejaré como siempre una fotito ahí para que podáis ir a verlo Es una carta muy buena realmente dentro de una carta de campo de arquetipo porque nos permite que los monstruos que invoquemos por sacrificio si son mecanismo antiguos nos cuesta un sacrificio menos Entonces las de nivel 4 y 5 como os explica en el vídeo las podemos bajar de manera normal y en mayores si las rompemos nos permite bajar un mecanismo antiguo como puede ser por ejemplo el dragón aparatron Después también sería bastante imprescindible llevar el doble ciclón Doble ciclón porque es una carta muy buena, nos funciona como un tifón pero tenemos que romper otra nuestra Entonces por qué nos va tan bien si tenemos que romper una nuestra porque rompemos el pueblo mecánico y así podemos bajar por ejemplo el dragón aparatron ¿De acuerdo? Entonces nos viene muy bien para romper cartas al enemigo y poder invocar nosotros También es muy importante Card Trader Vale, en mi caso llevo Card Trader Podéis llevar también Pot of Duality Aquí depende lo que queráis Si queréis hacer un robo bueno en ese momento Es en ese turno Y vais a querer jugar rápido Tirad de Pot of Duality Para aseguraros los turnos y demás Si vais a jugar un juego más lento Es decir, más enfocado a un late game Utilizar de Card Trader Tirad de Card Trader Porque es una carta continua Nos va a venir muy bien Si tenéis tres en campo Son tres cartas que vais a andar canjeando Desde la mano al deck Entonces está bastante bien Después Junto con el pueblo mecánico Tenemos la terraformación como carta obligatoria Porque terraformación nos ayuda a buscar Nos añade cartas mágicas de campo a la mano Después llevamos la invocación doble También como una indispensable Porque a lo mejor en un mismo turno Tenemos para invocar por un sacrificio Pero no tenemos monstruos en el campo Entonces pues podemos coger Bajamos un monstruo Invocación doble Invocamos por sacrificio Nos viene muy bien Y por último llevamos las de arquetipo de monarcas Que tenemos el dominio de los monarcas Vale La carta de campo de monarcas Que es muy buena Porque la vamos a llevar Más que nada Porque nuestros monstruos sacrificados Pegan 800 más Con lo cual va a estar muy bien Y si controlamos un monstruo sacrificado En el campo Nuestro adversario no puede utilizar Cartas de Stradic O sea no puede invocar desde el Stradic Por lo cual Es una limitación muy poderosa Después también es muy importante El avance de los monarcas Una carta continua Que lo que hace es que Nuestros monstruos invocados por sacrificio No pueden ser destruidos Ni seleccionados por efectos Entonces Nos viene muy bien Para O sea como ya os dije en el video El golem del mecanismo antiguo y tal Que con el agro que tiene Es más difícil que nos lo tumben realmente A base de fuerza bruta Entonces tienen que tirar efectos de destrucción Y entonces esto nos defiende de esos efectos de destrucción Y por último Los monarcas avanzan Que esta es muy buena carta Esta limitada a uno Vale Desde la última banlist Y bueno Es una carta genial Porque nos permite sacrificar A un monstruo de adversario Para invocar por sacrificio Entonces es una carta Que nos viene realmente bien Una carta indispensable Que bueno Muchos decks de sacrificio Siempre es obligatorio Y esto sería Lo que serían las cartas Indispensables así Para esta estructura de deck Como siempre os las muestro y tal Como ya os digo Lo que son los monstruos Pues no nos hacen falta Porque podéis utilizar Cualquier monstruo realmente O sea Los importantes son esos Que os he enseñado Y son con los que vais a utilizar Para invocar Dentro de lo que son los sacrificios Podéis utilizar cualquier tipo De monstruo Incluso Que no sean Mecanismo antiguos Ahí es a vuestro gusto Yo en mi opinión Pues si es un deck De mecanismo antiguos Lo mejor es que tiréis De mecanismo antiguos Que es mi caso Por ejemplo Yéndonos ya a lo que es El deck profile De primeras Llevamos Tres dragones aparatrones Del mecanismo antiguo Como ya os he dicho Es una carta que vamos a utilizar Muy bien para el sacrificio Para invocar Un monstruo potente Para que sea invocado Por sacrificio Y además Si utilizamos el efecto De pueblo mecánico Si es destruido Pueblo mecánico Podemos bajar a este especial Por lo cual nos viene muy bien Ya que es además De los que hay De nivel alto Es de los pocos Que puede ser invocado especial Entonces nos viene genial Después llevamos Tres golem Del mecanismo antiguo La gente lo lleva dos A mi es que me gusta mucho Esta carta Entonces yo prefiero llevarla tres A vuestro gusto Si queréis llevar dos No pasa nada realmente Esta pues obviamente Va a ser para invocar por sacrificio Única y exclusivamente Porque no puede ser invocada De modo especial Pero en el momento Que tengamos esto en el campo Es el momento de desplegar Todo el arsenal De cartas mágica De monarcas Para hacer el control El agro ya nos lo pone Entonces no tiene mucho más Después llevamos Las dos bestias Del mecanismo antiguo Porque Como ya os dije Con el pueblo mecánico No nos cuesta ningún Sacrificio al invocar Y tiene un efecto muy bueno Ya que si Destruye un monstruo Al adversario En batalla Pues no puede activar Sus efectos Entonces nos viene muy bien Para hacer un poquito más De control dentro De lo que son efectos Del adversario Después llevamos también A dos ingenieros Del mecanismo antiguo Por la misma razón Como es de nivel 5 No nos va a costar sacrificio Si esta pueblo mecánico Y nos permite destruir cartas Entonces nos viene muy bien ¿Por qué llevamos este Y el anterior a dos? Bueno En B3 Porque si no tenemos Pueblo mecánico Son más monstruos De sacrificio Lo vamos a llevar en el deck Entonces tampoco nos aumenta demasiado ¿De acuerdo? Después llevamos Tres caballeros Del mecanismo antiguo Aquí si queréis Si lo preferís vosotros Podéis llevar el soldado Pero yo prefiero llevar el caballero Porque tiene mayor fuerza de ataque Entonces Es más agro Que le añadimos Es una carta muy buena Pese a que es Gemini Pero como podemos invocarlo Con vuelo mecánico Pues no tenemos ningún problema Realmente Después llevamos dos mecanismos Antiguos Porque si tenemos Como ya os dije en las normas Si tenemos Un Un mecanismo antiguo En el campo Podemos invocar otro De manera especial Entonces nos puede venir bien Para invocar en un turno Por ser difícil Está bastante guay Y por último Para acabar Dos Thunder King Rai Ho O Rey Trueno Rai Ho Porque Es una carta muy buena Ahora nos la han puesto a dos Lo cual viene genial Porque podemos ya llevar dos Antes se los podía llevar uno El efecto que tiene es que Mientras esté en el campo Ningún jugador puede añadir Cartas a su mano Desde su deck Por lo cual a nosotros No es que nos fastidie Excesivamente Porque lo único que nos podemos Añadir desde el deck a la mano Es cualquier carta de campo Con terra de formación Lo demás es todo robando Así que no sé No nos vemos afectados Pero nuestro adversario Seguramente sí Entonces es una manera De darle parones Y si además va a invocar Por especial Podemos sacrificar Al Rey Trueno Rai Ho Para negar esa invocación Como si fuese Una salón warning Entonces Nos viene muy bien Como un inicio Pues hasta que nos Montemos una mano buena Porque como ya os dije Este deck depende mucho De la mano Y es bueno Además tiene 1900 de ataque Por lo cual está genial Para un nivel 4 Y esto sería Lo referente a los monstruos En lo referente A las cartas mágica Vale Que es donde más abundan La cantidad Llevamos Tres pueblos mecánicos Así de primeras El pueblo mecánico Como ya os he dicho Es una carta muy buena Dentro de cualquier Carta de campo Dentro de un arquetipo Entonces nos viene genial Porque es la que Nos va a dar El combo principal Para montar el campo ¿De acuerdo? Luego llevamos también El dominio De los verdaderos monarcas Que es la carta de campo De monarcas Para cheter a nuestros bichos Y evitar que Nuestra adversa Invoque desde el extra deck Entonces ¿Cómo funciona la cosa? El pueblo mecánico Nos viene para la preparación De campo El dominio De los verdaderos monarcas Es cuando ya el campo Está preparado Con los monstruos de sacrificio Colocamos esta Y ya ejercemos el control Entonces ahí ya tendríamos El campo Montado del todo Con nuestro control Y lo único Que tendríamos que hacer Es aguantar y pegar Que eso lo hace muy bien Este deck De mecanismo antiguoso Y después Pues llevamos Dos terraformaciones Para añadirnos Estos campos a la mano Después llevamos también Triple ciclón doble Para destruir Cartas del adversario Para romper nuestra Carta de campo Que así podemos invocar Por lo cual es una carta Que bueno Está genial y Llevamos tres Normalmente yo suelo meter Dos tifones Recordadlo Pero es que Llevando tres cartas de campo Y cada vez que la rompemos La invocamos Pues es bastante rentable Que esta carta nos toque Entonces es una manera De asegurarnos Que podamos invocar un monstruo Después llevamos Cartrader a tres Como ya os he dicho Si queréis Podéis llevar A pot of duality A tres también Esta carta nos viene muy bien Porque según está en el campo En la standby Cogemos una de nuestras Cartas de la mano La añadimos al deck Y robamos una carta Por si tenemos una mano Demasiado mala Entonces si tenemos estas tres Seleccionaríamos tres cartas Las mandaríamos al deck Y robaríamos tres cartas Si depende un poco del azar Porque antes Osea estamos primero Metiendo esas cartas Y nos pueden volver a tocar Pero es un pastel Más difícil Y hay menos posibilidades Entonces es una carta Bastante interesante de llevar Como ya os digo Podéis llevar pot of duality Si lo que queréis es que En vez de esperar a la standby face Si queréis en ese turno mismo Empezar a hacer Sería para jugar un deck Un poco más acelerado Después llevamos el avance De los monarcas Este también es para cuando El campo está ya preparado Pues hace que nuestro Como ya os he dicho antes Nuestros monarcas invocados Por sacrificio Osea nuestros monarcas Por sacrificio No pueden ser destruidos Por efectos Entonces nos viene bien Para defenderlos Luego llevamos dos invocaciones dobles Para hacer dos invocaciones normales Y poder invocar por sacrificio Un taller de mecanismo antiguo Para poder añadirnos Un mecanismo antiguo Del cementerio a la mano Es una carta bastante útil Un los monarcas avanzan Y un quitar el limitador Esto no hace falta que os lo explique Quitar el limitador Como ya os he dicho muchas veces Es una carta core Para cualquier deck de máquinas Porque duplica su ataque Y si encima es un deck de agro como este Pues nos viene genial Y por último Vale En lo que son las cartas trampa Que aquí es donde Casi no tenemos nada Lo único que llevamos son Tres decretos reales ¿Por qué? No llevamos más cartas trampa que estas Entonces No vamos a llevar No nos van Quiero decir Esto lo único que hace es Negar todos los efectos De las cartas trampa Poco arriba del campo Entonces como no vamos a llevar Más cartas trampa No nos vamos a ver perjudicados Pero en nuestro adversario si Entonces nosotros Vamos a colocar esto Es una continua Mientras esté en el campo Nuestro adversario no puede activar Cartas trampa Porque sus efectos son negados Por lo cual Nos vamos a salvar De los efectos Capullos Pues rollo Fuerza del espejo Rollo skill breaker Cosas así por el estilo Que nos pueden fastidiar bastante Nos da una defensa bastante solida Y luego lo que serían los combos Realmente no tiene combo Lo interesante sería Iniciar con polo mecánico ¿Vale? Para poder invocar Un monstruo sin sacrificio Potente Por ejemplo La bestia del mecanismo antiguo Y aguantar ese turno Porque realmente Vamos a poder aguantar Y después ya pues Por ejemplo Si Queremos Y nuestro adversario Tiene un monstruo y tal Y se lo queremos quitar Podemos tirar De los monarcas avanza Para sacrificar Un monstruo al adversario Pero si no Podemos sacrificar Especialmente Osea Podemos hacer el sacrificio Bajamos al colem Del mecanismo antiguo Esto es nuestro apartamento Enterio Y aquí Bueno a partir de aquí Lo único que sería Montar Lo que sería El campo de control El decreto real Boca abajo Obviamente Porque es una carta trampa Pero cuando lo tengamos activado Nuestro adversario ya le quitamos Las cartas trampa Después tendríamos Que poner El avance de los monarcas Defenderíamos a nuestro golem De que nos pegasen Con efectos Y luego Pues Podríamos Osea Tendríamos que quitar La carta de campo Para añadir El dominio de los monarcas Y esto sería prácticamente El campo Montado ya Y con esto es bastante difícil Que a nuestro adversario Nos gane Realmente Porque tenemos ya Un campo En el que detenemos A esto Que es nuestro Objetivo principal Que está súper defendido Por esta Y esta De acuerdo Pega más Gracias a esta Y encima Estamos limitando a mayores Para que no pueda Invocar por el extra deck Cosas como castel O cosas así Que nos lo puedan mandar Entonces Tenemos en el campo Algo de 3800 Que nos da la carta de campo Que no puede Activar nada Cuando este pegue Y por si lo activa Pues tenemos aquí cosas Que nos defienden Y ya está Es en lo que se basa el deck Realmente Intentar bajar uno por sacrificio Y colocar el campo Para defenderse Como habéis visto No tiene extra deck Debido a que Estas dos Bueno El arquetipo de monarcas En general Pero son estas dos Si poseemos extra deck No podemos activar sus efectos Entonces No lo vamos a necesitar Realmente Y es un poco Este era el deck Como ya os he dicho Es un deck bastante barato Lo podéis hacer Por céntimos Porque los mecanismos antiguos Valen todos Bastante poquito Y las cartas de monarcas Si os habéis comprado El deck de monarcas Las tenéis Si no son cartas Que valen céntimos Decreto real Es a lo mejor Un poco la más cara Pero no creo que os llegue Al euro Y si os llegas Muy poquito No va a ser demasiado Entonces es un deck Bastante económico Que os podéis hacer Bastante bien Y como ya os dije No es un deck Para competitivo Pero si que es un deck Que pues Para empezar a jugar Estaba guay Además Si habéis jugado En el meta antiguo Y estáis empezando Ahora a jugar En el meta nuevo Esto creo que es lo que Más os va a acercar Del meta antiguo Al meta nuevo Porque combina un poquito La rapidez Y el control De los juegos de ahora Con lo que era El juego de antes De sacrificio Y un juego un poquito lento Entonces Yo creo que este deck Está muy bien Sobre todo para empezar Porque es económico Es fácil de jugar Realmente Es bastante sencillo Y por eso Porque es bastante Basado en lo que era El juego de antes Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y el deck Si es así Dejad un like Que siempre ayuda Suscribíos Si no lo estáis Compartid con quien queráis O queráis que le pueda ser De utilidad Dejad en los comentarios Cualquier cosilla También podéis pasaros Si queréis Por mis Mi escaparate Del card market Por si queréis Echar un ojo A las cartas que vendo Por si tengo alguna Que os interesa No tengo precios Demasiado caros Son bastante estándar Con el resto de cartas Osea Con el resto de vendedores De la página Así que Nos voy a timar Y bueno Nos vemos ya La siguiente semana Con un nuevo vídeo Chao